Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección y en esta ocasión vuelvo a revisar uno de mis Transformers y en esta ocasión por fin voy a revisar una figura de la línea Transformers Studio Series 86 que he estado mucho anhelando poder tener una en mis manos y analizarla y bueno, como todos sabemos Studio Series 86 son las figuras precisamente de la película Transformers del año 1986, o sea la película animada que como sabemos es parte de la serie Generación 1 que como sabemos va después de la segunda temporada y antes de la tercera temporada de Transformers G1 y bueno, y ahora en esta ocasión el video review se trata de Transformers Studio Series 86 Hot Rod Clase Voyager, bueno, acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije este autobot se llama precisamente Hot Rod y bueno, podemos ver que su modo alterno es muy similar al diseño de la serie animada y obviamente también de la película podemos ver que es un coche deportivo estilo Hot Rod futurista como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que acá están sus accesorios, bueno, podemos ver bueno, aquí están sus accesorios como por ejemplo estas dos armas como ustedes pueden apreciar podemos ver acá su, bueno, acá podemos ver su sierra que la utiliza en las profundidades de Quintesa cuando cuando le corta cuando le corta los tentáculos a un pulpo mecánico antes de rescatar acá precisamente en esa escena cuando están en las profundidades de Quintesa rodeado de rodeado de criaturas marinas mecánicas bueno, eso es antes de rescatar a Cap y después y antes de que tanto Cap como Hot Rod van a ir en busca de los Dinobots bueno, esto es mientras junto con sus otros colegas Autobot escapan de Ciudad Autobot cuando fue destruida en la primera en el primer ataque de los Desépticos o sea, en el primer ataque de los Desépticos y en el segundo ataque de los Desépticos en la Tierra ellos precisamente se estrellan en Quintesa y bueno, y quedan quedan en las profundidades y quedan varados en las profundidades de Quintesa y bueno, como sabemos Cap precisamente es rescatado y reparado por Hot Rod y van en busca de los Dinobots y bueno, y se encuentran con los Charticons y los Charticons se capturan tanto a Cap como a Hot Rod y bueno, como todos sabemos los Quintes son como sabemos antes de ver a los Quintes son precisamente se van a antes de ver a los Quintes son estos son juzgados por ellos y son lanzados a un pozo para que se los coman los Charticons hasta que los Dinobots precisamente los rescatan bueno, eso es todo lo que sé porque he visto varias veces la he visto varias veces la película Transformers del año 86 y bueno y acá podemos ver sus simulaciones de humo de humo que se le pueden colocar aquí en sus escape precisamente o o tubo de escape o salía escape como quieran decirle bueno y acá podemos ver la matriz del liderazgo Autobot que bueno como sabemos en la escena en la que fallece Optimus Prime Optimus antes de fallecer la tira y precisamente la toma la toma Hot Rod y esta se la da a Ultra Magnus esto poco antes de que Optimus fallece en compañía de todos sus compañeros Autobots y bueno y además cabe mencionar que mientras mientras Hot Rod y Galvatron están luchando están luchando precisamente en el interior de Unicron Hot Rod le quita le quita la matriz a Galvatron que la tenía como collar recupera recuperándola así y finalmente mientras la abre y produce y hace luz con ella este termina siendo este termina convirtiéndose en Rodimus Prime y es el nuevo líder de los Autobots a partir de ahí bueno y bueno y acá vamos a ver que acá tiene esta simulación de luz que se la puede colocar bueno espérenme un momento porque no me acuerdo bien si va en la parte donde está el hueco o en la parte donde está en la parte donde está la parte la parte lisa bueno ahí finalmente se la puse al final va en la parte lisa bueno ahí pueden ver la matriz del liderazgo Autobot con su simulación de luz y bueno bueno y acá podemos ver acá podemos verlo bueno podemos ver que los colores que predominan en este en esta figura son el color en el color rojo marrón y bueno podemos ver que tiene detalles en naranja y en amarillo por ejemplo en sus flamas podemos ver que están simulados sus faros simulados y pintados en color naranja bueno ahí podemos ver precisamente el motor de este Hot Rod y bueno y vamos a hacer un acercamiento a la flama que está en su capó y podemos ver que encima de ella está el escudo Autobot aplicado con color rojo bueno podemos ver que están también sus escape sus tubos de escape precisamente podemos ver que las llantas las llantas de las ruedas las llantas de las ruedas delanteras son son están son de color plateado como ustedes pueden apreciar bueno lamentablemente no rueda perfectamente bueno debido a que esta figura es nueva no no y y por eso en las en la superficie están como muy duras así que nos ruedan bastante bien como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver su su alerón trasero o spoiler aplicado en color amarillo como ustedes pueden apreciar podemos ver que los cristales tanto de el parabrisas como de la ventana laterales son de en traslúcido azul muy muy bonito y podemos ver que se puede ver la cara de de la figura en el interior de el del coche y bueno muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación vamos a transformarla bueno bueno una parte bastante difícil que me cuesta es intentar saber dónde por dónde empieza la transformación espero un momento que esta figura bueno la tengo desde hace ya un mes y no la he manipulado mucho dónde por dónde empezar ahora sí ahora ahora lo entendí bueno ahora bueno desprendemos esta pieza de acá vamos a continuación a desprender los la salida de escape bueno esta está ahí sí bueno me costó un poco bueno ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos a abrir bueno por dónde continuar ahí sí ahí desprendí esta pieza y aquí desprendí esta otra bueno vamos a continuación vamos a continuación a bueno vamos a continuación a mover estas de acá bueno vamos a sacar sus pies bueno ahora a continuación vamos a vamos a poner acá ahora vamos a darlo vuelta bueno y ahora a continuación vamos a desprender también acá ahora bueno vamos a subir un poco la toma y ahora está esto 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 lo desprendemos ahora ahora estos estos dos pequeños paneles quedan quedan guardados ahí ahora a continuación vamos a sacar la cabeza de hot rod bueno ahora ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos a sacar esto bueno vamos a dejarlo así no me acuerdo cuando como era ya Ahí sí. Ya, ahora esto queda así. si ahora esto queda así hay que hacer clic y ahí lo mismo ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos a girar esta pieza la ponemos así y que se ajuste ahí ahora a continuación vamos a bueno vamos a sacar sus manos y saque una mano y bueno y ahí tenemos finalmente a Hot Rod precisamente transformado en su modo robot bueno y acá pueden verlo voy a hacerle voy a enderezarla para que no se me pueda caer bueno voy a hacerle ahí unos ajustes bueno ahí quedó enderezada y no se me cayó y bueno y ahí pueden verla y bueno bueno en cuanto a la articulación de esta figura bueno podemos ver que podemos ver que tiene articulación en la cabeza como ustedes pueden apreciar articulación completa en la cabeza bueno podemos ver que tiene articulación también hacia los lados en los brazos bueno los brazos gira tienen articulación completa los brazos pero el alerón de su espalda le estorba así que no los puedes girar por completo bueno podemos ver que el antebrazo también tiene la articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que podemos ver que los codos también tienen articulación bueno también tienen articulación bueno las manos también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar y podemos ver que los dedos los cuatro dedos también tienen articulación bueno podemos ver que la cintura también tiene articulación bueno podemos ver que las piernas tienen articulación hacia adelante hacia atrás hacia los lados no giran completa no tienen articulación completa debido a que el diseño de esta parte no es le estorba y bueno podemos ver que bueno podemos ver que bueno pero si podemos ver que tiene articulación en las rodillas y bueno ahora voy a volver a intentar enderezarla para que no se me caiga bueno ahora a continuación bueno vamos a vamos a ponerle a continuación su sierra voy a ponérsela en esta se me desprendió bueno esperemos un momento quiero saber quiero meterme al manual de este juguete para saber como se pone la sierra que nunca lo he probado esta es la primera vez que lo hago lo que puedo ponerle a 주� en esta parte un momento lo que vamos a poner un momento ya con y entonces todo tenemos No, en realidad es en la mano Ahora lo entendí En realidad es en la mano izquierda No en la mano No en la derecha Voy a ponerle Voy a esconderle su mano izquierda Y ahora a continuación le voy a poner la sierra Bueno Bueno, ahí podemos verlo Con la sierra puesta Y bueno, ahora Y ahora a continuación voy a probar Cómo se le ponen sus Sus armas Bueno Bueno Bueno, ahí le puse sus armas Precisamente como ustedes pueden apreciar Ahora a continuación Se las voy a sacar Ahora voy a juntar la sierra Con sus dos armas Bueno, ahora Se la voy a poner acá en su espalda Y ahora a continuación Vamos a ponerle Bueno Ahora a continuación Para que no se me pierdan Estas piezas La de las simulaciones De humo Se las voy a poner ahí En su tubo de escape Aunque no está en modo vehículo Pero Para Por si acaso Para que no se No se me pierdan Ups Se le cayó Se le cayeron Estas piezas Voy a volver a ponérselas Ahí sí Ahora a continuación Le voy a poner La matriz En sus manos Se le cayó La simulación De luz Se le perdonen Como era Esperemos un momento Se le cayó Esta pieza Está fuera Milk Cu 평 Prevention El Excel Teaching Dos Cu tys Cu No, 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 no. Y ahí sí, no quedó perfecta Pero ahí le puse finalmente la matriz Y con su simulación de luz Y bueno, ahí está finalmente, amigos y amigas El modo robot completo de este Hot Rod Bueno, y ahora, no, pero me falta una cosa Todavía no está completo, perdonen Ahora voy a abrir su cabeza Y le voy a poner a continuación Sus lentes de visión Su lente de visión Infrarroja Y ahí, bueno, y ahí está finalmente ahora sí completo Bueno Bueno, finalmente para recomendar esta figura Bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los Transformers Y bueno, y además a los fanáticos de la de Generación 1 De la película de 1986 Y a los fanáticos de cualquier saga De cualquier trilogía de Transformers Se la recomiendo 100% Y bueno, esta figura en realidad me costó como 35.000 O 34.990 Esta figura me ha costado precisamente ese precio En una juguetería especializada acá en Santiago y Chile Y bueno También quiero decirles que próximamente voy a comprar otras más figuras En algún momento voy a comprar otras más figuras de Transformers Studio Series 86 Y bueno, así que espero poder conseguir en algún momento más de esa gama Y estoy pensando en algún momento en comprarme al Rodimus Prime de Kingdom World for Cybertron En algún momento Y bueno Y con esto finalmente doy por finalizado este video review Recuerden por favor al ver este video comentar Suscribirse a mi canal TF Coyote F1 Dar su me gusta Activar las notificaciones Y compartirlo como todo mis propios video reviews Y con esto cierro este video Adiós, camifuera, chao